¿Cuál es la propuesta para el Día de la Madre? Como un regalito extra a estas box. Cosas dulces para disfrutar en familia, porque ya es un día que de por sí, la madre está acompañada, ¿no? Sí, 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 es así, digamos, es un obsequio para la madre, en lo cual la pueden disfrutar todos. Y bueno, como decía Sil, tratamos de cambiar un poco lo que es el desayuno tradicional por lo específicamente dulce como para que puedan compartir con la familia este hermoso día. Bien, bueno, ¿cuáles son los box? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué opciones han? Bien, tenemos tres. Tenemos una box que es la un poco más surtida, digamos, que trae varias especialidades que hemos incorporado ahora, como son los glaciados de limón con flores comestibles, que esa es una idea que ya la teníamos dando vuelta hasta que las conseguimos. Y tenemos también algo nuevo que son los alfajores de nuez, que gustaron mucho, ya los habíamos probado antes, entonces decidimos agregarlo con el regalo, que esta vez es como un corazón de madera patinado para colgar, bueno, y otras cosas dulces. La otra box tiene, es como más pequeña, también con un regalo que es un pajarito esta vez, pero también teniendo casi lo mismo el otro, nada más que en menos cantidad, como a veces para ser presentes. Y la otra es un postre, que es la pablova de frutos rojos y macarón, para que puedan compartir. Siempre es individual, pero todos cucharían, así que por eso no hay problema, se puede compartir todas las tres. Bueno, Javi, ¿cómo hace la gente para encargarlos? Todavía tenemos tiempo en estos poquitos días que nos quedan antes del Día de la Madre. Sí, 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 nos quedan un par de días para quien quiera acceder a nuestros productos. Pueden hacerlo a través de las redes o telefónicamente, por mensaje, nos contactan. Bueno, en una reactivación nos encontramos, porque con esto de las habilitaciones también, les ha permitido volver a trabajar en eventos, en cosas que por ahí siempre hacían falta, ¿no? Sí, sí, se notó un montón. Gracias a Dios, como siempre decimos, nunca nos faltó el trabajo. Nosotros trabajamos siempre, pero se notó muchísimo las ganas de festejar que tiene la gente. Eso es re lindo, porque la gente viene como muy entusiasmada, con miedo por esto de que muchas veces no saben qué va a pasar, si puede volver a cerrarse o algo. El miedo típico que todos tenemos, que pasa mucho ahora en las fiestas de egresados, que no saben qué va a pasar, que son en diciembre. Entonces, ese es el miedo que tiene la gente. Pero por suerte, todo el mundo busca presupuestos y nos llama, y eso para nosotros es súper importante.